¡Mi futuro está en tus manos! Manténme seguro. Averiva dónde estoy. Conoce a mis amigos. Comparte tiempo con nosotras. Háblame acerca de las consecuencias de relacionarme con malas amistades. Protégeme. Mantente atento de lo que sucede a nuestro alrededor. Reporte actividades sospechosas. Llama a la línea anónima. Sea parte del cambio. Vive unido. Construye un futuro mejor.